¿Tienes pensado viajar a China pero no sabes qué lugares visitar? Tranquilo, a mí me pasó lo mismo cuando organicé nuestro super viaje y en este vídeo te voy a intentar orientar para que elijas las mejores ciudades y lugares de interés en tu próximo viaje. Primero que nada, que sepas que si tienes pasaporte español hasta el 30 de noviembre de 2024 vas a poder pasar un máximo de 15 días en China sin necesidad de pedir visado. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, este es el itinerario que hicimos nosotros. Primero que nada, salimos desde Madrid, vuelo directo a Pekín y de Pekín automáticamente cogimos otro vuelo interno hacia Shanghái. De esta manera nos ahorramos desplazamientos porque nuestra vuelta era desde Pekín a Madrid. Es decir, teníamos ida y vuelta directo desde Madrid-Pekín y ya nos ahorrábamos, por así decirlo, otro traslado hacia el aeropuerto porque las ciudades de Pekín y Shanghái están bastante alejadas entre sí y por lo menos bajo nuestro punto de vista las dos las deben visitar. En Shanghái nosotros pasamos dos noches. La ciudad de Shanghái es enorme como toda la ciudad de China pero la buena noticia es que casi todas las ciudades de China por lo menos las que nosotros visitamos se pueden recorrer fácilmente en bicicleta y los lugares de interés los puedes hacer perfectamente en dos días como puede ser la parte más antigua y bonita que son los jardines de Yujuan el famoso skyline que es precioso tanto de día como de noche su gastronomía espectacular y por supuesto también el mercado de los matrimonios que fue una de las cosas que más nos chocó de Shanghái. De Shanghái lo que hicimos fue coger un vuelo interno a Sanjiajie. Seguro que no lo estoy pronunciando bien pero me refiero al parque nacional en el que se inspiraron para rodar la película de Avatar. Estas montañas flotantes no es lo único que hay que ver en esta zona por lo tanto nosotros dedicamos tres noches. Volamos Shanghái-Sanjiajie que es una ciudad y en esta ciudad pasamos una noche. Desde aquí tienes a unos pasos el teleférico más largo del mundo para visitar la montaña de Tianmen que es donde se encuentra la puerta del cielo y que sin duda es uno de los lugares que recomendamos visitar. Te vamos a dejar un vídeo de cada destino por si quieres ampliar información con muchos más consejos e incluso un vídeo de consejos para viajar a China que también te recomendamos ver. Pero aquí nos vamos a centrar en qué visitar. Entonces te decía tres noches a la zona de Shangháijie. La primera en la ciudad. Llegas a la ciudad, coges un taxi porque el transporte público es súper económico en China. Visitamos el primer día la montaña de Tianmen. Al siguiente día cogimos un taxi y nos desplazamos a Wulinjuan para visitar el Parque Nacional de Sanjiajie que es donde están las montañas de Avatar. El Parque Nacional de Sanjiajie es enorme. Para visitarlo completo necesitarías como mínimo cuatro días. Nosotros pasamos solo dos noches, un día entero para visitar Sanjiajie, el Parque Nacional, y otro medio día para visitar el Gran Cañón de Sanjiajie y el puente colgante de cristal más grande del mundo. Está súper guay también. Es un sitio bastante bonito, no solo por lo típico de pasar por el puente y hacerte una foto. El cañón es precioso, hay un recorrido en barco, Tirolina es muy divertido. Te dejo imágenes para que veas que merece realmente la pena. De Sanjiajie cogimos un tren a la ciudad del Fénix conocida como Fenghuan, que es una ciudad antigua de China. La verdad es que es preciosa, sobre todo de noche, como te estoy mostrando en las imágenes. Y creo que con media tarde es más que suficiente para conocer este destino y que está a solo una hora en tren de Sanjiajie. Después de Fenghuan te recomendamos coger un tren a la ciudad de Chengdu. Si quieres ver los osos panda, aquí está el centro de recuperación de osos panda, campamento base, ciudad de Chengdu. Nos movimos de estación de Fenghuan haciendo escala en Haihua o algo así. Te voy a dejar el cartelito por aquí porque no había tren directo desde Fenghuan a Chengdu. Básicamente nos pasamos todo el día viajando en tren para llegar a Chengdu, visitar al día siguiente a primera hora el centro de recuperación de osos panda. Y por la tarde nosotros, que somos muy de ritmo rápido, nos dio tiempo a visitar el gran Buda de Le Shan. Y Le Shan está a una hora en tren de la ciudad de Chengdu. Si quieres lo puedes hacer todo en el mismo día. Sí que es verdad que el itinerario es un poco apretado y todo dependerá del ritmo que te guste llevar. Pero lo puedes hacer perfectamente, sobre todo sabiendo que para visitar el centro de recuperación de osos panda tienes que madrugar porque si no los pandas no los vas a poder ver porque solo salen para comer a las 7-8 de la mañana. Siguiente parada, tren bala hacia Xi'an. En Xi'an tenemos los famosos guerreros de terracota que no te lo puedes perder. Sin duda es una visita de lo que más me impactó del viaje a China. Pelos de punta, ver ese mausoleo de guerreros de terracota, brutal. Y además Xi'an tampoco te lo puedes perder. Es una ciudad que nos fascinó. Tienen un barrio musulmán con un montón de comida callejera nocturna y ambientazo. Después tiene la zona de Data Bright Ever City que es como una calle súper colorida llena de estímulos, de comida callejera. Sin palabras, todavía estoy alucinando después de haber llegado del viaje. Me encantó. Y creo que si tienes tiempo suficiente yo haría dos noches en Xi'an aunque nosotros solo hicimos una. Llegamos a Xi'an pues a eso de las 2 de la tarde y con la misma cogimos un taxi y nos fuimos a ver los guerreros y por la noche visitamos la zona musulmana y al día siguiente por la mañana visitamos la muralla de Xi'an que es una de las más antiguas de China y venía tormenta y sobre la marcha empezó a llover. Fuimos al hotel, cogimos las cosas y nos cogimos nuestro tren para el último destino que visitamos en China que fue Pekín. Aquí pasamos 3 noches, 2 para visitar lo que viene siendo la ciudad de Pekín a tope y una para hacer una excursión de mediodía a la muralla china. Hay varias zonas de la muralla china que puedes visitar. Unas más alejadas que otras y otras mejor conservadas que otras. Nosotros visitamos la sección de Mutianyu. Te voy a dejar también la información en el blog con los precios y cómo regatear con los taxis en China para no pagar una millonada para ir a la muralla porque al final si vas en transporte público y tienes poco tiempo pues pierdes mediodía y en un taxi de una hora puedes visitarlo perfectamente y sobre todo siguiendo los consejos que te vamos a dejar que es visitar los lugares turísticos de China a partir de las 2 de la tarde. Aquí en China no vale madrugar porque todos los grupos de asiáticos digo de asiáticos porque China todavía no recibe mucho turismo occidental están a las 8 de la mañana y todos van con megáfonos entonces es un poco complicado disfrutar de sobre todo de espacios naturales cuando está masificado y hay megáfonos en todos lados. Fue uno de los hándicaps de visitar China pero es un destino que te invito sin duda a visitar. Nos ha fascinado, todavía estoy soñando con el viaje y decirte que sí, hay muchísimos más lugares que visitar en China tras mi investigación estos creo que son los más dignos de visitar si tuviera que quitar una parada porque tienes menos días yo quitaría Chengdu pues al final está visitando como si fuera un zoológico aunque es un centro de recuperación de osos panda y de hecho han conseguido sacar al panda del peligro de extinción y es como un tu tema entonces te dejo la información por si quieres hacer la misma ruta que nosotros y por qué no incluimos nosotros Hong Kong en este itinerario porque nosotros ya habíamos estado en Hong Kong estuvimos una semana y es una ciudad enorme está súper alejada de todo lo que te digo tendrías que moverte en avión para llegar hasta aquí y además actualmente no sé cómo es pero cuando nosotros viajamos a Hong Kong no hacía falta ningún tipo de visado con lo que creo, si no me equivoco lo voy a comprobar y te lo voy a dejar aquí anotado si quisieras visitar Hong Kong no cuentan estos 15 días que estás libre de pedir un visado para visitar el país y podrías combinar Hong Kong pues con cualquier destino de Asia como puede ser Singapur o Malasia entonces por eso yo creo que este itinerario te puede venir bien y si quieres más ayuda con tu viaje a China te voy a dejar en esta lista que ves por aquí todos los vídeos que nosotros hemos hecho de cada uno de los destinos a ver si te motiva más a hacer la misma ruta que ser nosotros aunque puede variar un poco la forma de hacerlo dependiendo de las conexiones que encuentres desde donde tú salgas puedes empezar por Pekín y acabar por Shanghái y viceversa pero básicamente estos son los destinos que nosotros visitamos y que tenemos guías de cada uno de ellos por si no quisieras estar volviéndote loco como me volví yo para organizar este viajazo si tienes cualquier duda te leo en los comentarios y si te ha gustado y te ha servido dale a like que disfrutes mucho de tu viaje a China ¡Chao! ¡Gracias!